y hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nos encontramos en una nueva review de un mod que acaban de actualizar para la versión 1.10 de minecraft y es el mod botania como ya lo habrán visto en el título ya lo he sacado para esta versión y pues nada los links estarán abajo en la sección del vídeo y también el 4g para que puedan instalar el 4g en su minecraft pues nada vamos a empezar es un tutorial súper sencillo sólo les voy a mostrar lo básico puesto que no sé mucho del botania pero sí investigado lo suficiente como para hacerles un mini tutorial ya ustedes pues después buscan tutoriales y ese tipo de cosas y pues nada vamos a comenzar y pues lo que voy a hacer es algo muy sencillo primero voy a hacer esto pero esto lo vamos a hacer más después todavía no entonces esta flor la flor la vamos a trastear ya ya les enseñaré cómo pues nada está completamente funcional y pues comenzamos el primer trasteo que todos vamos a necesitar hacer es el la lexica botania y este es un trasteo muy sencillo necesitaremos un libro y un retoño aquí lo mostró para que vean que si funciona y ya tenemos el lexica botania aquí nos aparecerá todo todo pero todo lo del botania en serio todo todo y pues nada eso es el libro principal que vamos a usar pero yo les mostraré aún más ahora necesitamos las cosas y el trasteo muy sencillo necesitaremos cuatro de piedra y dos losas de piedra además de un pétalo de estos que cómo se consiguen los pétalos bueno pues en el mundo vamos a encontrar flores nuevas entonces estas flores las tenemos que quitar y pues les tenemos que poner en la mesa trasteo por ejemplo no sé está y nos van a dar pétalos entonces estos pétalos son lo que vamos a utilizar para hacer los objetos aquí podemos usar cualquier pétalo no hay ningún problema para que no sean a buscar exactamente lo que estoy usando y bueno ya tenemos la el pétal o ese tipo de cosa y pues nada entonces ahora el siguiente trasteo que vamos a usar es básicamente el de la flor blanca que es también aquí como ahorita puse piedra y se convirtió en esto y aquí también puse madera y se convirtió en esto pues esto lo vamos a necesitar para proseguir con este modo así que necesitaremos esta flor y el trasteo es muy sencillo necesitaremos conseguir pétalos de color blanco disculpen y también necesitaremos una semilla así que nada vamos a poner los cuatro pétalos y nos va a dar esta flor entonces qué vamos a hacer vamos a ponernos enfrente de la cosa esta y le vamos a dar Q con los pétalos en la mano y pues le damos cuatro veces porque necesitamos cuatro y ahora tenemos vamos a tirar también con la Q una semilla y ya tendremos nuestra flor solo que aquí me la acumulo porque puesto que tenía más las voy a dejar aquí ahora esta flor la tenemos que plantar en el centro de la madera o de piedra porque esto es muy importante y esta piedra se va a volver muy rápidamente no va a tardar nada ahorita vieron que se volvió rápidamente en eso entonces necesitaremos hacerlo con piedra de la cocinada y también con madera de árbol de roble con otras no va a funcionar así que no lo intenten así que la tenemos que poner alrededor este es el rango que alcanza para que así lo hagan y les saldrá después periódicamente no va a durar mucho como ya había dicho la living wood y la living rock porque estos son los que vamos a usar para continuar con el mod ahora vamos a despejar esto y pues nada el siguiente lo que necesitamos hacer es la piscinita vamos a hacerlo para que vean es que no me sé los nombres pero bueno es la maná pool la piscinita como ya había comentado entonces esto pues lo vamos a poner por aquí por el momento como estorba la hierba en serio lo vamos a dejar aquí por el momento y pues nada vamos a poner lo que siga vamos a hacer lo que es el capturador de lo que sería la la lo diré lo diré el maná que es lo que vamos a utilizar para este modo de entonces lo tratamos de esta manera el petalo igualmente puede ser de cualquiera no hay ningún problema y hacemos un maná de spray ahora este maná de spray pues lo vamos a poner en cualquier lado yo lo voy a poner por ejemplo aquí y aquí esto aquí y esto aquí y así uno para cada uno entonces ahora que vamos a hacer es el siguiente trasteo para poder acomodar eso muy bien entonces pues nada el siguiente trasteo la liguen gut sin varita o una varita del ningún que lo hacemos de la siguiente manera así y ya la tendremos ahora al siguiente trasteos con tres de estas y le tenemos que poner dos pétalos cualquiera no tienen que ser de uno en específico pueden ser de cualquiera y ya tenemos esta varita en esta varita pues aún podemos seleccionar esto y que vaya exactamente a esto esto este y esta este ahora necesitamos hacer una flor que genere el maná en la flor que genera maná es muy fácil necesitaremos dos pétalos de color amarillo una semilla un pétalo de color azul y uno de naranja entonces pues nada vamos a agarrar los pétalos los vamos a poner en la mano y los vamos vamos a proceder a trastear la flor que nada como ya había dicho presionamos q con todos y ponemos al último esto ya tenemos esta flor que es la que va a generar maná y esto pues lo vamos a poner por aquí y un segundo este creo que si es así es que tampoco es que sepa mucho este mod y pues nada vamos a ponerla tiene que ser esta varita aquí y pues nada vinculamos esta flor con este de aquí esta por ejemplo con está acá está con este de aquí está con acá y está con acá y pero ya estará generando maná sólo que esto lo genera de una manera muy lenta antes que se me olvidó genera esto aquí y este perfecto entonces ya estaría generando lo que sería el maná y pues eso va a ser muy importante para hacer todo lo de este modo pero si yo me puse a explicarlo todo cada una cosa detalladamente duraría la eternidad la eternidad literalmente así que pues esa es toda la explicación que les voy a dar es lo más básico del mod si quieren más explicación pues pueden usar la lexica botania como pueden ver aquí estamos pasando que hay muchas cosas que encontraremos en el mod de la botania que es un mod demasiado grande y que pues ya están muchas versiones así que ya tienen muchas actualizaciones y cositas guays entonces pues nada chicos esta es toda la review simplemente quería explicarles una pequeña parte del mod puesto que no estoy para hacerles el tutorial completo de este mod les recomiendo que si quieren verlo más a fondo busquen otro vídeo en youtube porque en este momento sólo les puedo explicar lo básico puesto que este no es mi mod como pueden ver esto ya se convirtió no sólo dejamos unos segundos o minutos y ya está listo así que pues nada chicos vamos a la vamos a pasar la instalación ya y perfecto chicos ya nos encontramos aquí en la página del mod que como siempre el link estará abajo en la descripción de este vídeo y pues nada que tenemos la pequeña portada de botania y una breve explicación de esto así que pues nada una pequeña imagen también todo hay que comunicarlo y bueno ahora proseguimos con la instalación del mod que es una instalación muy sencilla la verdad sólo necesitamos descargar dos archivos el mod como pueden ver está para la 1.10 y la 1.10.2 yo les dejare el forje para todas las versiones en la descripción para que si no tienen instalado el forje se lo descarguen así que pues nada yo por ejemplo me lo voy a descargar para la 1.10.2 porque ahorita lo estaba probando en la 1.10 solo y si funciona como estamos viendo esto va a tardar en descargarse puesto que pesa mucho el archivo o bueno considerablemente más de lo normal entonces pues va tardar un ratillo entonces necesitamos descargar este archivo depende de la versión y este de aquí este que está aquí nos le hacemos clic y también lo vamos a descargar esto que es un mod que va a ayudar a que botania funcione así que lo descargamos y pues vamos para que se descargue el botania sé que dice 1.8 y todas esas cosas pero el mod funciona a la perfección no está ni en fase beta ni en fase alfa entonces no le hagan caso el nombre de los mod puesto que como se actualizaron muy rápido a lo mejor ni el nombre le cambiaron así que pues ese solo es un pequeño error de estructura pues nada se descargará y nada ya se debería descargar pues nada le vamos a conservar los dos archivos no pasa nada y pues nada cuando los hayamos descargado ambos archivos presionando las titlas windows más r y nos mandará a la ventanita ejecutar lo que tenemos que subir aquí es por ciento a pp data por ciento vamos en aceptar y nos mandará a ruami donde tenemos que meternos a punto minecraft y luego a mods y aquí meter los dos archivos que nos hemos descargado y ya estará completamente funcional el mod para nuestro para nuestro minecraft 1.10 y como siempre espero que les haya gustado este vídeo denle like para continuar con este tipo de reviews de mods nuevos y una cosa más si usted está viendo este vídeo y pues no tiene no lo quiere para la versión 1.10 en la descripción le dejaré un link donde habrá varias versiones del botania pero para versiones pasadas de minecraft para que si para cualquier motivo extraño de la vida usted se los carga y fácilmente ya lo tiene así que pueden comenten que les ha parecido el vídeo si quieren que les traiga otro mod para tal versión se los traigo y pues nada al final tendrán el vídeo los dos vídeos enteros a este que subí ayer pues nada para que pasen a ver ambos y sin más que decir espero que les haya gustado este vídeo un saludo a todos y adiós y